Bueno, hablar de Gualilán para alguien que estudió técnico minero, ingeniería de mina y que tuvo una familia que tuvo que ver con Gualilán, la posibilidad de que se ponga en marcha es un motivo de alegría, ¿no? Puesto, es absolutamente motivo de celebración. El título que estábamos ensayando hoy, que va a salir también en el nuevo diario, es una mina de ciudad. Sí, es muy bueno. Tiene un doble sentido. Me encantó el título. Una mina de ciudad, ¿no? Sí, 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 de hecho, está a 120 kilómetros de la capital de San Juan, tan solo a 90 minutos, por la ruta 149, pavimentada, en la puerta está Gualilán. Lo comentamos acá, la vez pasada hubo un accidente cerca de Gualilán, de un auto que se dio vuelta, y todavía sin estar puesto en marcha, pero la civilización era ya Gualilán, donde había contacto por radio, había camionetas, había gente que se preocupó, lo que significa la minería como avance, ¿no? Sin lugar a dudas, mirá, nosotros lamentablemente hay muchos accidentes en la zona y nos ha tocado siempre socorrer a la gente que se ha accidentado, pero sí, la minería aporta mucho, sin duda, a la comunidad en todos los sentidos, hasta en esto que vos decís, en un lugar sumamente despoblado y sin acceso a comunicación o a lo más básico, servicio médico, bueno, está ahí una mina, un proyecto que tiene todo. ¿Qué es la declaración de impacto ambiental? ¿Qué es lo que es conseguirlo? Uh, conseguirlo. Primero es un trabajo enorme, que lleva mucho tiempo, es prácticamente una carrera de obstáculos, es el permiso o la habilitación que te otorga la autoridad minera en representación de la provincia de San Juan para poder pasar a la etapa de producción o explotación. Que, por lo que tengo entendido, se le da participación a muchos organismos, muchas instituciones, incluso una de las cosas que quiere revisar en el actual gobierno, porque consideran que es demasiada parte de donde se le da... Y cada una hay que cumplir con lo que cree cada uno que tiene que cumplir el proyecto. Exacto, son dos comisiones evaluadoras que fueron creadas hace muchísimos años, son de los años 80, está la CEMAM y está la CIAM. Están, son organismos interdisciplinarios, tanto públicos como privados. Está, por ejemplo, la Universidad Católica de Cuyo. Hay entes nacionales y también provinciales. La diferencia es que algunos dictámenes son vinculantes y otros no. Y eso hay que pasar todo para tener autorización para empezar a construir lo que sería la mina propiamente dicho. Exacto, no. Después de la DIA viene la etapa de permisos sectoriales. La DIA es la evaluación, es la aprobación de tu informe de impacto ambiental. ¿Qué es lo que se evalúa? ¿Cuál es el impacto que vas a causar cuando entres en producción? Después de eso vienen los permisos sectoriales. Hidráulica, construcción, plano, ingeniería de detalle, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que tienen que terminar ahora. Empezamos ahora, sí. Y a partir de ahí hay que conseguir después el dinero de capitales para empezar con el proyecto. Que ahí también tenemos una ventaja, no solamente la ventaja de la que hablábamos con Juan Carlos, porque nosotros somos, justamente por la distancia, por tener la ruta, por tener infraestructura eléctrica y de agua preexistente, somos un proyecto de bajo costo, tanto operativo como para ser construido y ponerla en producción. Para la primera etapa de igualidad se necesitan 152 millones aproximadamente de dólares, comparada con los otros proyectos, y para una segunda etapa más o menos lo mismo. ¿En eso se podía utilizar la mina Casposo como parte del proyecto o no? Tengo un convenio de confidencialidad, me está complicando. Todo es posible. Porque digamos, uno de los que ha aportado en el proyecto tiene que ver con esa mina. Sí, sí, sin lugar a dudas, es Eduardo Edelstein, el grupo Edelstein, o bien grupos vinculados, empresas vinculadas, han tenido un ingreso en marzo, en marzo, y ahora estamos ahí en medio de la celebración de un nuevo acuerdo. Bueno, ¿Gualdirán cuántos años puede dar trabajo o explotarse? Depende, Juan Carlos, depende. Nosotros tenemos previsto, según el PFS, que en realidad se tomó una parte chiquita de lo que tenemos, previsto para 7 años. Porque lo que tratamos fue de no asustar a los inversores con un megaproyecto que es en realidad el que tenemos en mente, porque hay que recordar que nosotros tenemos 2.83 millones de onzas de oro equivalente en tan solo 3 kilómetros y medio. Abierto en todas las direcciones. Y tenemos 40 y pico de propiedades mineras sin explorar. Es decir que las posibilidades de que sea una gran mina son amplísimas. Sí, el tema es que cuando las expectativas superan las realidades. Yo me imagino que en minería hay gente que piensa que salió el impacto ambiental, mañana está en marcha. Hay que aclararlo. Sí, hay que ser muy prudente. Nosotros lo hemos sido siempre. Yo siempre he dicho que salga la DIA. Es el primer paso. Comenzamos una nueva etapa. Es el primer paso de una nueva etapa que es importantísima. Sin la DIA no podríamos tramitar los permisos sectoriales. Sin los permisos sectoriales no podríamos empezar a construir el campamento ni la mina. Y después viene el minado, el destape, el minado y bueno, todo lo que sigue. Pero sí, son etapas. Hay que ser prudentes. Nosotros tenemos un departamento como zona de influencia directa, que es Bullun, con un altísimo grado de pobreza. Esto fue determinado por nuestra línea de base social y económica que se realiza para el informe de impacto ambiental. Hemos detectado un 80% de pobreza, de ese 80%, más del 45% bajo la línea de indigencia. ¿A cuánto tienen la electricidad? Pasa por Guadilán. ¿Y el agua? Nosotros tenemos una cuenca endorreica en la Hacienda de Guadilán, que se calcula que tiene agua para 122 años. ¿Y el otro hecho importante? ¿Tienen el pavimento? No tenemos áreas ambientalmente sensibles, y con esto quiero decir, no tenemos glaciares, periglaciares, glaciares de roca, no tenemos oedas de altura, no tenemos problemas climatológicos. No hay fríos, claro. Pueden trabajar todo el año. Pueden trabajar todo el año. Bueno, le faltaría el ferrocarril nada más. Pero qué lástima. Sí, sería muy bueno. Bueno, pero esperemos que algún día volvamos a tener... Pero dentro de eso, es el proyecto que tiene el ferrocarril más cerca también, porque... ¿En el barón? ¿Al barón? Sí, sí, sí. El barón va a llegar, seguro. La cuestión es que hoy hacían cálculo hace 17 años que no se pone un proyecto minero en marcha en San Juan. Hace más tiempo. En realidad, hace 17 años se aprobó la última día para producción de un proyecto de oro, que fue casposo. Pero que no se pone en marcha un proyecto, en producción un proyecto, hace bastante. Bueno, y el otro tema es la aceptación social del tema. En este caso, por lo que yo he leído, se va a trabajar concentración por flotación, con lo que elimina mucho los riesgos del cianuro, ¿no? Aunque haya una etapa que pueda ir a la insiviación. Sí, sí, sí. Además, a ver, hay mucho mito alrededor de la utilización del cianuro. El cianuro es algo que se utiliza en todas las minas del mundo, de clase mundial. Nosotros hemos jugado al fútbol arriba de las colas, que utilizaban cianuro. Juan Carlos, antes disiviaban y no quiere decir que esté bien. Ahora estamos controlados. Recordemos que la minería tiene estándares de control súper, 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 súper complejos. No hay que tenerle miedo. A ver, la lechuga tiene cianuro. ¿Quién no come albendras tiene cianuro? Todo tiene. A ver, el tema es que esté controlado, que esté fiscalizado. Y creo que eso lo hace la provincia de San Juan correctamente. ¿Tienen plazos o no? Es decir, por ejemplo, si alguien dice, ¿cuándo podría estar en producción Guarilán? ¿Se anima a dar un plazo o como hay cuestiones administrativas? No, yo no haría un plazo por lo que decía recién Juan Carlos. Hay que tratar de manejar las expectativas, justamente porque hay muchas necesidades, hay mucho desempleo, hay mucha pobreza. La gente inmediatamente se genera la esperanza de entrar a trabajar ya. ¿Y cuánta gente hoy trabaja en Guarilán? Cien personas. ¿Hoy ya hay cien? Sí. ¿Y cien personas que están...? Todo el año. Nosotros no tenemos campañas de exploración de 4 o 5 meses. Nosotros estamos todo el año. 24, 7, 3, 65. Los inversores son... Hasta que apareció el inversor argentino también había... Australianos, ¿no? Tenés a Queen Road Capital, tenés a Black Road Capital, tenés después inversores repartidos en todo el mundo. Bueno, Sonia, ha sido un gusto, primero, que se anunciaron que se cumplió una nueva etapa. Sí. Que dejémoslo ahí. Sí, sí. Una nueva expectativa y en un yacimiento que puede ser que mezcle no solamente la minería, sino el turismo y la minería junto. Eso va a ser muy bueno. Yo quiero destacar otra cosa de Guarilán. Nosotros somos la única compañía minera en Argentina que ha logrado certificar carbono 100% neutral por segundo año consecutivo. Eso demuestra nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente. Muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.